Estamos en Agadir, estamos entrando al Zoco, creo, porque nos están trayendo por aquí. Esta es la zona de los taxis y me están pitando, por supuesto. Aquí están todos los taxis esperando y, aparentemente, el Zoco está un poquito más adelante, por ahí. Ya digo, hay cientos de taxis, como veréis, los blancos y los naranjas son todos taxis. Entonces, estamos un poquito viendo por aquí. Me han dicho que no tengo que sacar a la gente sin preguntar, o sea, que no le puedo sacar al hombre allí porque nos están llevando. Como estáis oyendo, nos han enganchado en la calle, que estábamos buscando el Zoco y un chico nos ha enganchado en la calle y nos está llevando hacia allí. Quien estamos un poco dudando si nos está llevando al sitio adecuado, evidentemente nos está llevando a su tienda. Pero, aparte, bueno, por lo menos aquí hay muchos taxis, o sea que algo grande pasa por aquí. A ver si encontramos algo y, por lo menos, pues, bueno, pasamos un buen ratito por aquí. Pero, bueno, cosas de viajar, distintos sitios, distintas costumbres. Ahí tenemos un poquito de eso. Intento no sacar a la gente directamente, pero, bueno, espero que podáis ver poco a poco lo que la gente hace y lo que hay por aquí. Bueno, a ver qué pasa. Yo os conté en el siguiente vídeo. Espero que lo disfrutéis. ¿Qué pasa? ¡Listo, boleto! ¡Listo, boleto! ¡Listo, boleto! ¡Listo, boleto!